Hace más de dos años que el Ministerio viene muy concentrado en esta tarea porque es la que corresponde a la trayectoria y al camino que entendemos debemos recorrer para recuperar ritmo de crecimiento, mayor y mejor empleo, mejores ingresos para la sociedad uruguaya y sobre todo todo ello en el marco de los equilibrios macroeconómicos imprescindibles que una tarea de este tipo requiere. Una tasa que existía hasta hace pocos días y fue totalmente eliminada y es un costo menos para el sector exportador, tiene que ver con la tasa que aplicaba el Banco de la República, esa tasa dejó de existir, esto es una reducción concreta de costos sumada a las otras que estábamos comentando. Estas medidas fueron trabajadas en cuanto a la industria automotriz en conjunto con el Consejo Automotriz del Uruguay y estas medidas fueron consensuadas entre todas las partes. Tiene como objetivo fundamental y como allí está establecido, definir estímulos para la producción nacional de autopartes y el ensamblado también en Uruguay. Creemos que esto redundará en expresiones concretas de nuevas inversiones en el corto plazo. El sector de free shops, todos ustedes saben que el régimen de Loja Franca del lado brasilero ha generado una competencia que no existía hasta el momento y eso ha llevado a que haya que tomar medidas para dotar de mayor competitividad y mayor equidad en cuanto a los costos para los free shops uruguayos comparado con lo que tienen las lojas de frontera del lado de Brasil. Nosotros establecimos un régimen que pasará a ser un porcentaje sobre las ventas en dos años para darle a los free shops uruguayos un plazo de convergencia para que puedan acostumbrarse y trabajar con ese nuevo régimen donde llevará controles de la dirección general impositiva, pero desde este momento, en realidad desde el lunes pasado donde fue promulgado el decreto, se rebajó el canon para que quede a un valor equivalente a lo que sería un 6% de arancel sobre las ventas que es lo que se cobra del lado de Brasil. Otra medida para el sector servicios, sector servicios que en Uruguay tienen regímenes promocionales importantes y al amparo de los mismos se han desarrollado verdaderas industrias sin chimenea, entendíamos que sobre todo en lo que tiene que ver con la erradicación de este tipo de emprendimientos en el interior, había que otorgar nuevos beneficios y ser más flexibles en las exigencias, en los requisitos que se establecían, la exoneración del impuesto al patrimonio y de hasta el 90% del impuesto a la renta empresarial, y generamos distintos escalones en cuanto a los años en los cuales se puede utilizar este beneficio en función de los puestos de trabajo que se vayan generando. Dada la lentitud que tiene la reducción del gasto en Uruguay por la verdadera naturaleza del gasto público y la mayoría aplastante del gasto público que se realiza en Uruguay, hay que apostar al aumento de los ingresos y al aumento de los ingresos solo se apuesta aumentando la actividad y la actividad solo aumenta si se invierte y la inversión requiere estímulos. Ese es el encadenamiento que hemos venido siguiendo en materia política y económica todos estos años.